...de la dirección vial de la provincia de tratar de controlar la velocidad en la Ruta Nacional Nº 11 y en el acceso a la autopista. Lo mismo que ellos sugirieron y se puso en marcha Baigorria en los últimos tiempos. Nosotros no hemos tenido ninguna política recaudatoria en cuanto al control del tránsito ni de velocidad, por eso la idea siempre es educar. Pero bueno, estamos teniendo la necesidad de ubicarnos en la misma realidad que las localidades vecinas. Entonces, tanto Rosario que ahora me parece que ha exagerado un poco el control de velocidades en algunos lugares hasta en forma, te diría, ridícula porque hay tránsitos en arterias de Rosario que van a 30 km por hora y en muchos lugares es casi imposible que un vehículo transita a esa velocidad. Pero nosotros queremos hacer algo por este, 60 km que puedan circular tranquilamente por la Ruta 11, en el acceso nuestro a la autopista por Avenida Gervasso, quizás en la interurbana, en algunos lugares donde es necesario regular la velocidad, regular la forma de conducirse para poder tener un control más exhaustivo de evitar los accidentes mortales, los accidentes que hemos tenido en el último tiempo con gente que por ahí, bueno, o alcoholizada o en alguna circunstancia especial no ha podido mantener el control de su ubicu.